Así que, o le paras a tu tren, o te voy a poner una puta arrastrada, que la mordida que traes en el cachete se va a quedar pendeja. ¿Quién es esta vieja? Más relajada, más relajada. ¿Y esta personita quién es? Personita, ¿qué es eso? ¿Algo que me quieras decir? ¿De esta vieja? Porque digo vieja, pero un poquito más tóxica. Poquito, no más. ¿Tú crees que me puedes ver la cara, eh? Hola, hermosa. Bienvenida a Scarlet Lashes. ¿Ya sabes cómo vas a crear tus pestañas? Sí, mira, yo quería algo súper natural, pero que se vea dramático, súper tupido, pero no tan largo, que no caiga en lo exagerado, pero que se vea algo para el día. A ver, a ver, mandar a la chingada a alguien no es un insulto, es simplemente mostrarle el camino a alguien que han perdido, eso sí. En el mundo hay tres tipos de viejas. Las pendejas, las que se hacen pendejas y las que cometen pendejadas. Aguas con la segunda y trata de ser una de esas, porque somos las más peligrosas. Quedé de todos, ya quedé de estas cosas extrañas que están pasando. Soy una persona muy complicada y no soy fácil de hacer amigos. Fabiana, ¿te pasaste? ¿Por qué te cortaste el cabello tú sola, Fabiana? Si la pandemia no es de piojos, ¿te pasas, Fabiana? Infórmate. Es como las señoras que tienen a sus hijos, los mandan a la alberca, los mandan a hacer chingaderas, para que las comadres puedan platicar a gusto. Entonces yo, obviamente, no me iba a juntar con esos pendejos. Porque ya le dije a mi novio que las perras con las perras y las pendejas con las pendejas. Pichas putas pendejas. Tengo una cizañita aquí, 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 que me dice molesta, molesta, molesta. Ve al gimnasio, me decían. Para que te crezca el culo y se te ponga la barriga plana y se te ponga el cuerpo sexo. Tengo hambre. Estoy tan alta. De tanto caminar y caminar. Pues sí, soy mujer y sí hago tormentas en un vaso de agua. Incluso sin agua. Vamos, sin vaso. ¿Y cuál es el pedo? A ver, ¿cuál es el pedo? A ver, Manelic, relájate. Inhalodio, exhalopaz. Inhalodio, exhalopaz. Todavía me acuerdo que hace un par de meses me decían. Tomas como si se fuera a acabar el mundo. ¿Qué hubo? Flaca, te critican. Gorda, te critican. Bonita, te critican. Fea, te critican. Fachosa, te critican. Sexy, te critican. Vives, te critican. Mueres. ¡Ay, era tan buena persona! Demuestra tus cuatro caras más perra. Descansando, volteando hacia un lado, mirando de arriba hacia abajo, volteando los ojos. No entiendo el grado de pendejismo o el grado que no pueda pensar con esta cabeza y piense con esta cabeza. Ese es mi... ¿qué? Hi, thank you for calling. For English, press one. Para Español, aprima número dos. To kiss my ass, press three. Porque a mi comare nomás yo le insulto, ¿verdad, comare? Sí, a huevo, comare. Porque a mi comare se la come, pero yo nomás lo sé. ¿Verdad, comare? Porque a mi comare fue bien puta, pero ya no, ¿verdad? Porque ya el bollo abierto ya nadie te agarra, ¿verdad? ¿Sí o no? Otra vez voy a llorar, no puede ser posible. Ya, Manelic, por favor, contrólate, sosiegate. El chisme lo crean los haters, lo difunden los tontos y se lo creen los pendejos. Así que no sean pendejos y no se crean todo lo que les andan diciendo. Esta sí no tiene ni un gramo de personalidad.